En verdad de corazón que se han reparado estos pequeños platillos aquí entre Fuego y Carbón. Gracias en primer lugar por haberse dado cita a este pequeño emprendimiento que se ha hecho con todo el esfuerzo humano como se debe de hacer. Gracias señor gobernador por haber asistido, gracias a su esposa, bienvenido. Siempre será bienvenido y recibido aquí. Gracias señor Riva de Neira, en verdad gracias a alguien tan importante que tengo que agradecer a mi Dios que me ha dado esa fuerza, esa energía para seguir adelante luchando como siempre lo ha hecho. Gracias a mi querida esposa, mi querida familia que siempre me ha apoyado, ha estado conmigo presente en las buenas y en las amadas. Y feliz acá en un saludo especialísimo para la cumpleañera, que viva la cumpleañera y que lo disfrute. En verdad, también acá en pocos momentos lo que pasa es que tenemos un poquito de inconveniente con los estipos. También un saludo especial para el artista Víctor Jaramillo. Bueno y gracias y buen provecho. Y siempre se dan bienvenido y recibido aquí con las puertas abiertas de todo corazón a cada uno de ustedes. Gracias.